¿Qué tal? Mucho gusto Oscar. Pues aquí mira, como el día de hoy dimos un feriadito ahí en el gimnasio. Entonces aprovechando para no perder el tiempo y siempre la actividad física, pues nos venimos al parque a hacer una actividad nueva que se llama CrossFit, o CrossFit Callejero, en el cual la trabajamos usando cosas del parque. Tenemos el T-Rex y usamos llantas, cositas que nos traemos del gimnasio también, las pesas, las chibolas que se miran negras allá se llaman kilbis, cosas que aquí no se habían visto en los gimnasios, entonces nosotros estamos actualizándonos y para que vea la gente que también no solo en el gimnasio se puede trabajar, no que al campo, al aire libre, ¿verdad? Y pues la gente ahí colaborándonos siempre porque como te digo, teníamos cerrado el día de hoy en el gimnasio, pero nos aprovechamos la oportunidad para hacer ejercicio y siempre invitando al pueblo de Jutiapa que ahí estamos para servirles en cualquier actividad. ¿Qué es el CrossFit? El CrossFit es un ejercicio por circuitos cortos, de 10 repeticiones a 15, puede llegar hasta 20 dependiendo de la resistencia de la persona. Solo que es de 3 a 4 vueltas, entonces, y si mucho tarda 4 o 5 minutos cada vuelta, pero lo bonito es el tiempo que te haces en cada ejercicio y que trabajas un ejercicio anaeróbico que es fuerza, por lo que se miran en las pesas, y cardiovascular, que estamos trabajando ejercicios de correr, salto, cuerda, entonces ahí trabajamos tanto el anaeróbico como solo el aeróbico, ¿verdad? Entonces, ¿qué me ayuda aquí en esto? Me ayuda tanto muscularmente como resistencia para las personas que tienen problemas del corazón, ¿verdad? Y todas las hemos medido al peso, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que tienen más tiempo, pues les metemos más disco, y las personas que no, pues les va dando el tiempo de que vayan levantando su nivel en tanto el ejercicio de CrossFit, ¿verdad? Pero la gente lo ha aceptado porque le ha gustado y lo metemos una vez a la semana ahí en el gimnasio también. ¿Es para todas las edades? Sí, puede ser para todas las edades, pero sí, eso sí, midiéndole el peso, ¿verdad? Porque no podemos meterle unas 30 libras a una señora de 50 años, que lo puede hacer un muchacho de 20, de 35, ¿verdad? ¿A qué horas en los gimnasios se puede practicar el CrossFit? Bueno, estamos todos los días miércoles, trabajamos los horarios de CrossFit y los jueves. Por lo regular en nuestro gimnasio no trabajamos las clases repetidas. El lunes damos una cosa, martes otra. Entonces, por lo regular, pues estamos con miércoles y jueves clases de CrossFit, ¿verdad? ¿Y siguen haciendo actividades aquí en el parque también? Hasta el momento hemos estado haciendo las actividades. Incluso hoy, pues teníamos miedo que habíamos visto la tarima, pero sí nos permitieron trabajar normal. Y ahorita a las 9 terminamos, porque sin mucho, con 30 minutos de CrossFit, 35, estás quemándolo de una hora de aeróbicos. Incluso por eso son estos ejercicios, ¿verdad? Para las personas que tienen poco tiempo, se les trabajan circuitos repetidos hasta de 5, para que en media hora se vayan tranquilitos y sosegados a su casa, ¿verdad?